Representantes de la Confederación Empresarial del Uruguay se reunieron con el Intendente Pablo Caram en la noche de este pasado lunes para solicitar su gestión de políticas de frontera a nivel nacional a fin de paliar la mala situación del comercio. A su vez, el presidente del SEDU manifestó que los comerciantes rechazan las incautaciones realizadas por aduanas en algunos comercios de la ciudad. Los comercios de los comercios del comercio del comercio de la ciudad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.